Catalina de la fuente trajo un beso y un amor uuuh 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 y la cara de una rosa de bonita que volvió Catalina sin Catalina no Catalina mía de mi corazón Catalina se ha comprado un pañuelo carmesí Catalina no Catalina y si un jubón de tercio pelo y una falda de Aleli Catalina no Catalina y si Catalina Catalina quien te ha visto quien te vio uuuh 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 tan bonita y tan compuesta asomada tu balcón Catalina si Catalina no Catalina mía de mi corazón de mi corazón uuuh 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 catalina cataloging este uuuh 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 Puesto la cara como rosa de pasión. Catalina sí, Catalina no. Catalina mía de mi corazón. Catalina para fuerte, para fuerte del ser. Catalina, Catalina el ser. La enterraron por la tarde, allí a la puesta de sol. Y los álamos del río repetían la canción. Catalina sí, Catalina no. Catalina mía de mi corazón.